¡Hola! ¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? Yo soy Christian Red y hoy les traemos el video sobre la polémica figura de Vitrion. Y bueno, comencemos. Lo primero, lo primero. ¿Quién es Vitrion? Vitrion es un villano que apareció por primera vez en la serie de Max Steel junto a una misión con Psycho, teniendo brazos robóticos que contiene Hugo Tech. Así siguió apareciendo en las siguientes temporadas de la serie. Si quieren saber más de Vitrion, les dejaré un link de un video de Redable Caos para que sepan más sobre este villano. Y debido a su éxito en la serie con su personaje, sacaron al mercado su figura, que es la que están viendo en pantalla. Sus características eran prender sus brazos de luz verde con sonidos. Todo bien, las figuras se vendieron excelente, muy bien, hasta el antetado del 9-11. Esto porque la figura tenía una carta de descripción de la figura que decía lo siguiente. El texto de la carta fue comparado con este suceso y considerando a la figura como antipatriota. ¿No lo creen? Es muy impresionante. Y después de eso, así la línea de Max Steel fue desapareciendo poco a poco en los Estados Unidos, debido a esta figura. Y obviamente retirando este juguete del mercado de todo el mundo. Hasta peligro de extinción que la línea de juguetes de Max Steel regresó como era antes. Pero todavía recordaban a Vitriol por esto. Pero después de las siguientes juguetes, ya se fue olvidando, pero todavía algunos lo recuerdan. Y bueno, este fue el video de hoy. Si les gustó, denle like, suscríbanse para más videos así. Y espero que este video no se les haga tan corto, porque no tengo mucha información. Creo que muchos ya se saben de esta figura y solo yo se los quería traer. Y bueno, esto es Cristian Andrés despidiéndose y diciéndoles feliz año nuevo. Y para que vean el nuevo contenido del canal. Esto es Cristian Andrés despidiéndose. Chao.